Estamos en la nueva temporada DIOS Mira el inicio Hay camuflaje de armas eh, mira Mira esas car Mira el dion ahí con metralleta ¿Y esta espada esa que onda? ¿Va a haber una espada o será un pico? Cargada Dale, dale, dale Cargada 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 Vaya levantando mis sabios ¿Ya se está llevando a la mitad? ¿O no lo hace? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Cállate! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡No, amor creativo! Después lo perdemos A ver... ¡No, amor! 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 Vamos a ver si está loco dejo Vamos a ver si es que hace la Fortnite Mirá, le cambio todo, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Tienen todo así que pasen a la casa A ver si no funciona Mirá el cambio, vamos a ver la de aquí Y ahora lo compraremos A la mierda, a mí ya empieza el hombre de aquí, legendaria Y me cambio Ay, la gata Una gata Jare de roja Azul Negro A la chen de sanas camuflaje de agua, se hace un camuflaje Uy, ese está bueno Lo voy a probar A ver si es Jejejeje Mirá, al Papá Noel A ver, ese tiene el cambio, ¿no? A ver, ese tiene el cambio, ¿no? Jejejeje ¡Está mortal! Tremendo La de baile La de baile No, se me pasa Aoooo, máquina A ver Mirá, un remo Mirá que... Hasta la de baile En la cabeza Jejejeje En la cabeza Ese pico está bueno Me da Aoooooooo noo Vooray yo son tremendo arxt говорит a ver a ver a ver a ver symptoms Oh, el Shitty, jejeje, esta mortal, creo que pueden lanzar una hamburguesa, pará pará, vamos a ver si hay una delta, imagina el binguinito, ahí está, no me gusta tanto, oh, mira el baile, esta música, ah, esta linda, tranquilita, a ver, a ver, a ver, la última skin, arde, pará, ahí está, puta mortal, oh, esta es la que más me gusta, la roja en él, hay que ir cosas nuevas acá, arde, miramos ahí, va, what the fuck, que, para, 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 ¿Para, para, 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 para que esto, aqui está, aqui está un poco bien, esto, aqui está un poco bien, y, mira ahora que esta la escritura de esta la favorita, a ver que esta mortal, y 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